César Agustín Callafa vuelve a conducir lo que es la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Florida. Bienvenido César y felicitaciones. Muchas gracias Jorge. Bueno, sí, asumimos ahí una propuesta de seguir con el perfil que está teniendo esta nueva Asociación de Entrenadores, con gente joven, ya viene de un ciclo que han pasado tres compañeros, dos compañeros como presidente, como lo fueron Leonardo Guardia y Coco Mauricio Ferreri. Y bueno, acepté porque son los últimos, yo digo que en mi vida estoy jugando, me faltan los últimos 15 minutos del partido, los descuentos, la larga y los penales. No, pero eso hay para rato todavía. Bueno, con eso te estoy diciendo mucho, las ganas siguen, tanto como entrenador, pero como en este caso como presidente, para poder ocupar un lugar que es nada más que por una formalidad, porque todos los compañeros que me van a acompañar saben que si bien hay que cumplir tareas que son específicas, como la de secretaría, como la de tesorería, pero bueno, el llamado a los compañeros que convoqué fue de inmediato, lo aceptaron. Voy a seguir con algunas políticas presentadas en los ejercicios anteriores y voy a hacer un llamado a todos los integrantes, a todos los entrenadores de Florida para que aquellas propuestas que quieran hacer, de acuerdo a su experiencia, a su vicisitud y a todo lo que han dado en el fútbol, que podamos de alguna manera formalizarla y canalizarla a través de las autoridades que gobiernan el fútbol de Florida. Principalmente una inquietud que tengo, que viene ya desde mis 20 años en la OFI, que es las competencias, darle continuidad a los jugadores, darle continuidad a las competencias para que el jugador siga su evolución, jugando en su 14, su 15, su 17, su 20, obviamente que eso funciona con un poco de idea, con un poco de imaginación, con un poco de meterle ganas, funciona por el propio respaldo que tiene de sus familiares. Ahora te voy a preguntar por eso, ahora te voy a preguntar por ese proyecto que vos me decís, porque vamos a debatir un tanto de ese tema, pero lo que yo quiero saber, por ejemplo, ¿quiénes te acompañan en el grupo? Bueno, el grupo, para no olvidármelo, la secretaria es Sofía Grela, Miguel Ángel López como tesorero. Este tesorero ya sigue firme, no lo saca a nadie, ¿no? Hubo que convencerlo y debo confesar que me dijo que seguía para darme una mano, pero mentira, me usa de excusa para seguir él, porque es como yo, no puedo decir que no. Bueno, este es el contador Álvaro Llane, Julio César Cardoso de Sarandí Grande, Enzo Dinardi de Florida, ahí eso como integrante, y después están los suplentes, Sergio Pereira, Cristian Gali, Romina Medero, Darwin Ocaño, José Enrique Covirolo y Martínez Cocosa. Y la comisión fiscal, Jorge Mauricio Ferreri y Leonardo Guardia. Cuando hablé con ellos, ninguno de estos tiene, o sea, el cargo para firmar, lo tengo yo, pero la función como presidente, como secretario tesorero, como bucarla, puede cumplir cualquiera de ellos, es abierta, totalmente abierta, vamos a intentar funcionar, ahora que viste que nadie tiene tiempo, bueno, el Zoom que vino para quedarse, vamos a hacer las reuniones de la comisión más o menos ahí, y bueno, cuando sea las secciones que son formales, en las que tengamos que estar todos para votar, se hará el llamado, o vamos a hacerlo de esa forma práctica para poder sobrellevarla. Es complicado, como está la situación hoy, tener gente para que vaya a perder tiempo, a escuchar en una reunión, opiniones que llevamos, bueno, cuando se concrete, cuando esté concretado, cuando esté encaminado la propuesta, sea de quien sea del entrenador, se va a llamar a asamblea y ahí decidiremos entre todos. ¿Ya has tenido reuniones con los neutrales de la Liga de Florida, por ejemplo? No, no, porque todavía formalmente no se ha terminado, no la hemos, estamos ahí recabando toda la información, porque lo que queremos es que de una vez por todas se concrete la legalización de la Asociación de Entrenadores a través de su estatuto, que sean aprobados, y bueno, y para después ingresar, lógicamente, en la federación, que es mi otro objetivo. Sí voy a tener una reunión personal antes de empezar mi actividad con el presidente de la Liga de Durazno, porque hay una instancia fantástica que se inició hace mucho tiempo, hace 49 años. Cuando fue mi primera participación como integrante de un grupo de entrenadores, ante la invitación del Vasco Echarte y el Tano Rodríguez, viajamos a Durazno cuando aquel primer congreso, y bueno, era un entrenador que miraba desde atrás. Pero los tiempos cambiaron de esa época ahora, porque ahora es obligatoria el tema de tener licencia. En aquel momento era solamente la intención de alguien de capacitarse. Hoy es obligatoria el tema de la capacitación. Aquella época era para que Audés no reconociera como entrenadores, que no solo fuera, porque estaban más que los entrenadores de Montevideo. Bueno, esa fue la primera lucha. Y la otra, lógicamente, lógicamente, la que vos decís, nada menos que en Florida, nada menos que desde Florida, sale una chicana para que no se implementara en el interior, como lo viene haciendo Ofi desde 1989, con los cursos de capacitación, ahora a través de una ley se decretó, pero bueno, tenemos gente que piensa que ser entrenador no es lo indispensable. Hubo declaraciones hasta de connotados dirigentes de que era más importante el preparador físico que el entrenador de fútbol. Pero eso es otra época. Hablando del sentido común, es de antes cuando se pensaba que los preparadores físicos eran lo más fundamental. No, no, no. Es muy de ahora y que, lógicamente, origina que Florida... Está abierto a dialogar. No, 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 perdón. Totalmente, totalmente. Cuando nos presentemos, vamos a hablar, porque aquí estamos todos para salir, lógicamente, alguno va a estar de un lado y otro de otro, pero simplemente porque yo estoy del lado de la capacitación, estoy del lado... Participé 22 años del Consejo Técnico de Setores de Entrenadores. A eso te quiero decir, porque, por ejemplo, Enófino termina de encontrarse el punto de vista legal a todo esto, porque un día se exige un curso, otro día no, se habilita un plan, una licencia D. Por eso también somos todos responsables, quizás, de los malos entendidos y de las conversaciones que a veces no llevan a un mejor entendimiento. Claro, diste un análisis de la situación como está en el momento, pero bueno, vamos a ver, yo siempre me preocupo, escucho todos los programas deportivos de Florida, todos, soy amigo o conocido de todos, no todos han intentado conocer, no todos conocen el funcionamiento de la OFI, porque cuando dicen OFI, OFI no quiso que los entrenadores... No, no fue OFI, fue la Asamblea de Liga, que está por encima de todo, y que es soberana, y que lo que decida se debe de cumplir, que está por encima del Consejo Ejecutivo de OFI, que está con la formalización de la ley. El Consejo Técnico, 22 años trabajando ahí, queriendo esto, lógicamente está ahí, pero bueno, la Asamblea General de la OFI, que la intervino en todas las ligas, decidieron salir al cruce con esta licencia ADE, para los entrenadores, una chicana, pero bueno, como te decía, a través del diálogo, a través de la mesa, y debo de decir algo, si bien fue la Liga de Floribis, si bien Cipriano Curché fue el abanderado para que esto se consiguiera, la licencia ADE, en presencia de Mauricio Ferreri, presidente de la Liga, de frente a mano, en una asamblea que tuvimos con los delegados de los clubes, tratando de buscar soluciones a esto, nos dijo que él iba a pelear para que eso no se implementara, y bueno, de alguna manera sucedió, porque el Congreso así lo decidió, pero vamos a seguir peleándola, lógicamente los desvelos de todos aquellos entrenadores, yo me pongo a pensar, qué sería hoy si estuviera Mario Patrón, Simón, Cerruti, el Vasco Echarte, toda aquella gente que haber conseguido, si no hubiéramos actuado de otra manera, pero la idea es no poner piedra en el camino, lógicamente, si bien somos un gremio, no vamos a andar entenciando las competencias, todo lo contrario, pero sí peleando por nuestros derechos, que se hicieron a través de una formación que le costó tiempo, dinero, sacrificio a todos los entrenadores. ¿Pasa que el dirigente piensa que ya con el hecho de estar capacitado, hay un canon dispuesto para los entrenadores, y no es así? Sí, lógicamente, si fuera tan fácil que todos los entrenadores que jugaron al fútbol, podían ser entrenadores de fútbol, y ganaran, ya de hecho, de tener a los mejores entrenadores del mundo, en los mejores equipos de Florida. Guardiola, todos, nombrenme los 20 mejores entrenadores del fútbol del mundo, y tráganlo a los equipos de Florida. El campeón va a ser siempre uno, el campeón siempre va a ser uno, y los demás pierden, y bueno. Comentame lo que me decías de la actividad, porque Ofi prácticamente lleva todo el año la actividad, de juveniles, de femeninos, de los clubes, cómo hacemos para amalgamar todo ese tema de jugar en su acatón, su 14, su 15, su 17, su 20, ahora que hay también, primera, y todas las categorías, fútbol sale, ¿cómo hacemos para amalgamar eso? En 22 años de actividad en el Consejo Técnico, desde el actual presidente, que lo vi subir por primera vez la escalera de la Ofi como dirigente, y hoy es presidente, y todos los que se puedan imaginar, cada uno de los dirigentes del fútbol del interior, cada uno de los jugadores, cada uno de los que opinan, de los asistentes, tienen la fórmula, como para criticar la forma de competir de la Ofi. Pero yo te pregunto, yo te pregunto, a nivel local, yo no es que esté criticando, yo te estoy preguntando, ¿cómo hacemos para amalgamar cuando los clubes a veces no quieren prestarlo para la selección? Los clubes necesitan para jugar, son productos genuinos de los clubes, ¿y cómo hacemos para jugar a la actividad local y estar en el de Ofi a la vez? En una reunión que tuve hace al menos ocho años, siete años, no sé, capaz que estoy equivocado en la distancia, pero él se debe acordar, con el presidente Cipriano Curuchet, había una cafetería ahí al lado del Cine Italia, y ahí estuvimos conversando, y yo le propuse, le hice una propuesta para reestructurar el fútbol de Florida, que haya una comisión de fútbol senior, de fútbol femenino, de fútbol mayor, y de fútbol formativo, y que ellos sean un consejo ejecutivo que determine todo eso, pero que pueda jugar la Cruz con Mendoza, Cazupá con Sarandí Grande, 25 de Mayo con Cerro Colorado, que sea un símil de lo que fue. Ustedes formaron lo que fue el campeonato de nacional, fueron los impulsores del campeonato nacional, ¿de eso me estás hablando? Sí, en la interna fuimos con una idea de, pero de Luis, estamos hablando de Luis Jiménez, Luis Jiménez organizó, lo propuso, y lo respaldamos, y le dimos para adelante, e hicimos un campeonato, fue la primera integración, y la primera integración fue los entrenadores que se integraron, y hoy tenemos entrenadores en Sarandí Grande, en 25 de Mayo, en Cazupá, en Mendoza, hasta el nivel pro, o sea que esa primera integración se dio, después se dio la integración que fue invento, propuesta de Gardo Ferreira, que tengo testigo en 25 de Mayo, que me eligió para mí, para ir el primer día que fuimos en su auto a hacer la propuesta, y Tabaré París, y Tabaré París, allá nos recibió, nos recibió en la sede de Alianza, y allá lo conversamos. No te quepa ninguna duda, Jorge, de que, de que si, que la OFI va, la OFI en su, en su generalidad, a nivel macro país, va a conseguir la, va a conseguir, este, congeniar los calendarios para que haya continuidad en la formativa, y yo participé en el año 95, como, yo formaba parte de la asamblea de delegados, porque había, había líos con aquella famosa renuncia del Bananita Martínez, con tejería, yo fui integrante del Sur, en la mesa de programación de calendario para la actividad profesional de la, y me criticás a mí que he hecho de todo también, ahora después seguimos a esa, AUF, OFI, y bueno, y ahí participé, con Roca Couture, que era el dirigente, y bueno, se hizo todo un trabajo, no sabés el trabajo que se hizo anterior, que no había celulares, había celulares, pero no con la calidad que hay ahora, con la, con los métodos que hay ahora, no había Zoom, nos reuníamos, íbamos a Montevideo, no fallé a una reunión, hicimos una propuesta, lo, lo hicimos, este, lo hicimos en la comisión, tuvieron de acuerdo, y cuando fue al plenario, lo abortaron, como todas las cosas de OFI, que, este, pusieron énfasis en las pequeñeces, y no en lo global, yo creo, yo tengo entendido de que acá, en Florida, vamos a hablarlo, es un adelanto, capaz que se adelantan ya hoy, para decirle, no, es Callafa, la propuso, ya por cuarta vez, que la voy a hablar, es de que debe de haber una competencia, que empiece, en enero, o en febrero, y el que se va para la playa, se va para la playa, no pueden condicionar, un 5% de jugadores, que se van a la playa, por un, no será, no será más, ahora se acerquea un 5%, bueno, sí, es cierto, es cierto, pero bueno, este, eso generará, que haya una mayor base de jugadores, porque también después tenemos, esas mismas, un alto porcentaje de esos, que se van a la playa, y que se condicionan, por no estar, por no estar conformando, la liga en ese momento, son los que primariamente, se van a estudiar a Montevideo, porque, en su ámbito, tienen esa posibilidad de irse, y ya no son más jugadores de fútbol, son jugadores de fútbol, médicos, este, que vienen a jugar los sábados, y que no son, la base de los jugadores, que después integran, las selecciones, yo creo que la idea, un poco la idea, mía, de apronte, para mis últimos, mis últimos años, en la asociación de entrenadores, al año que viene, son 50, como entrenador, 50 como entrenador, quiero hacer ese aporte, y dejar con los compañeros, este, y abriendo el espectro, a todos, hasta incluso, hasta los periodistas, puedan opinar, al respecto, porque se debe, institucionalizar, las competencias, jugar, para darle, mucho nivel, porque hay muchos jugadores, en el interior, ya lo hemos visto, en cualquiera de las ciudades, que, y pueblos de, de Florida, y bueno, hacer un gran campeonato juvenil, que eso va a mantener, la rueda, va a mantener, el, la cantidad, y la calidad de jugadores, que después van a, a llegar a las selecciones mayores. ¿Tenés la última, a cuenta de, de otras conversaciones, que a veces, son esquivas, porque vos tenés actividades, yo tengo que trabajar también, y ahora que estoy, medio, medio, medio solo, medio solo, acá en el boliche, porque están todos, recién nacidos, otros enfermos, todas esas cosas, bueno, escuchame una cosa, vos me hablás, de proponerle a la liga, el tema de, campeonatos, este, juveniles. Previo, previo pasaje, sí, pero, para, 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 yo quiero llegar a esto, también, van a, van a hacer como hay, como hace la asociación, de entrenadores, a UDEF, le van a, le van a dar, alguna, alguna, alguna lista, con entrenadores, posibles entrenadores, para la selección, la lista, la lista, de posibles entrenadores, para la selección, el presidente de la liga, la tiene desde el primer momento, yo te podría contar, algunas anécdotas, de los últimos, cinco años, del fútbol de Florida, cosas que sucedieron, que la prensa, no lo supo, y que después, este, tuvieron su consecuencia, con la elección, de uno, otro, de otro entrenador, la lista, está, y no falta ninguno, de los que tienen su derecho, de la licencia B, a la pro, están los 137, 140, entrenadores, de los cuales, la, la liga se puede, los clubes, se pueden utilizar, para su, su club, para sus, este, equipos, y la liga, para sus selecciones, este, que la tiene, esa, esa comunicación, nunca, nunca estuvo, cortada, tanto, este presidente, el anterior, como, cualquier presidente del club, puede pedir la lista de entrenadores, y va a estar a la orden de, pero hoy es conocida, hoy ya es conocida, hoy ya saben todos los entrenadores, quienes son los que tienen posibilidades, lógicamente, lógicamente, los entrenadores, hay un tema, que, 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 que también, está a la vista, que por ejemplo, los entrenadores, que en los últimos tiempos, han tenido más éxito, ya estarían en febrero, empezando a entrenar con, con sus clubes, ¿no? Capaz que es un, es un impedimento, para que dirijan la selección mayor. Yo, ahora entiendo más tu pregunta, yo creo que este año, ya está, ya está encaminado, lo del entrenador, no, porque, si bien no lo pueden, no, no, no lo dicen, porque lógicamente, son, son, este, son, este, tareas que tienen que hacer en silencio, pero seguramente, seguramente, ya es voz corrida, de que, de que puede estar el, el seleccionador, sea quien sea, lógicamente, van a dirigir a alguien, van a elegir a alguien que, que, como hasta ahora, que, que está dentro de, que está dentro de, de la, de la normativa, porque no, no se puede hacer tan, perdón, no se puede, no se, no se debe, perdón, y como yo soy claro de hablar, y, y conmigo fueron directos también, yo digo que, 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 que también, Florida ha sabido trampear, este, las normativas. ¿No lo está hablando por el entrenador del año pasado? No, porque el entrenador del año pasado, eh, no entró a la cancha, eh, si, si, si la, yo, yo, te digo hoy, después de, después de, frita la grasa, es que si lo hubieran, si el presidente de la Liga hubiera hablado conmigo, eh, con los documentos que tenía, que tenía Palau, que para mí, eh, la primera entrevista que me hizo, que me hizo, que me hizo Amilcar Caula, fui el primer entrenador que manifestó mi aceptación, porque, teniendo el título, que él lo tiene, y si él no hubiera, como dice, que no pasó por, este, por, la comunicación que venía del exterior, yo creo que con el título y con la, con la constancia de la escolaridad, se podía haber hablado, o se podía haber gestionado con Abés, y podía haber entrado a la cancha, sin ningún tipo de problema, porque el título lo tiene, el título, lo tiene, este, pero bueno, este, yo creo que, que lo que, yo voy a otra cosa, yo voy a otra cosa, porque hoy, la ley dice de que el preparador físico, debe, debe ser preparador físico, y, y Florida, y los quinesiólogos también, y yo no, no estoy acá para declarar en contra de nadie, pero sí sé que, que la liga de Florida, incluso ganar, falta la liga de Florida, eso está diciendo, la liga de Florida reclamó algún punto, y lo ganó en la liga, también habiendo incumplido, parte de, de ese, de esa normativa, este, para lo cual, a mí, me daría vergüenza, festejar un título, cuando yo también estoy en infracción, pero eso, harina otro costal, quisiera que de aquí en más, se pudiera cumplir, pero de esa manera, César, así, cuando sos tan vehemente, con tus apreciaciones, va a ser difícil, de tener un acercamiento, no, 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 pero no, no me busqué, yo te dije las cosas que pasaron, no, no, eso pasó, esos son hechos de la realidad, que no la puede negar nadie, pero que, vos me estás, me estás pinchando, yo tengo que preguntarte, no va a haber, de parte de, de César Callafa, presidente de la asociación de entrenadores, nada que impida, este, el buen funcionamiento del fútbol de Florid, buscar las, usted da mi declarante, no, no, no se sienta mal que le estoy preguntando, mirá por donde derivaste la nota, no, 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 de ninguna manera, de ninguna manera, simplemente hice el comentario, ¿qué pasa? ¿Somos gente de fútbol? Se deriva suela, sí, pero, este, colaboración, colaboración, apertura, este, a la orden, todos los dirigentes, los funcionarios de la liga, saben que mi teléfono está 24 horas, este, los 365 días del año, y no van a tener ningún problema, y tampoco, Callafa personalmente, y representando a Def, este, vamos a hacer algo que no sea en beneficio, del buen funcionamiento de, 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 de las selecciones, y de los campeonatos que organiza la liga. ¿Te molestó alguna pregunta? Ninguna, ninguna, todo lo contrario. ¿Te sintiste cómodo? Comodísimo, me gusta, porque aparte, estas son cosas reales, uno no miente, y bueno, la alegría de representar a los entrenadores, mis últimos, ya te dije mis últimos, después tendré que retirarme, tengo la idea de que, tengo, quiero dirigir, Cacho también quiere dirigir, y bueno, pero bueno, se quiere retirar dirigiendo, me parece muy bien, y, y qué es eso, qué significa eso, que estamos metidos en la cosa, que, que lo hacemos de, de, de corazón, que lo sentimos de corazón, por algo nos preparamos, por algo estamos acá, y por algo, bueno, tenemos ese lugar que hemos conquistado, este, en pos, de, lo que di, lo pedí la primera vez cuando, cuando me ofrecieron ir al Consejo Técnico, representando, le guste o no le guste, algún dirigente, representando a Florida, a Florida, y a la Confederación del Sur. Pues no querés que yo no te diga nada, viste, vos metés el cuchillo ahí. Y a la Confederación del Sur, que creo que dudo, pongo en duda, que haya habido un dirigente, creo que aquel secretario Maragato, como era, que, que, que fue secretario de la, de la Confederación del Sur durante años, este, que lo conocí con Alberto Martínez, este, creo que, que tenga tanto, tanto tiempo en la OFI, 22 años, en la organización del fútbol del interior, representando al fútbol, de, de la Confederación del Sur, como consejero técnico, siendo de Florida. O sea, que en ese sentido, este, tengo, tengo antecedentes como para, para ponerme la camiseta del lugar donde vivo. Muchas gracias, y éxito. Muchas gracias, muchas gracias. de la Ciudad de Andalucía, ¡Gracias! 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 Gracias.